La música urbana engloba diversos estilos y ritmos como el reggaetón, trap y hip hop. Este género se popularizó desde los años 2000, convirtiéndose en uno de los más consumidos por los jóvenes. Actualmente, muchos consideran la música urbana como una cultura que transmite las deficiencias y la realidad social de algunas comunidades. Sin embargo, hay quienes creen que es una mala influencia para las nuevas generaciones por su lenguaje y mensajes explícitos. Hoy debatimos, ¿música urbana, realidad social o mala influencia? Señores, hola, ¿cómo se sienten ustedes en este día tan especial? Bueno, yo me siento en una silla. Oh, vaya. Y yo estoy mala del estómago. Ay, Dios mío. Ay, así estaba yo la última vez que yo grabé y tuve que salir huyendo. Ay, así también yo y nueve meses después de ir a luz. Muchas gracias. Señores, el tema de hoy es la música urbana. No, Katherine dijo que no, que no era así. ¿Cómo era el tema? Es así. Ay, Dios mío. Dígame que no. Señores, yo estoy siempre consciente de que la gente que nos escucha y nos ve por las redes sociales va a decir que nosotros estamos locos toditos. No, no. Pero el tema es, música urbana, evolución natural de la música dominicana, ese es el tema. Bueno, yo lo que entiendo es que para acá vinimos a hablar de la música urbana, su evolución, si usted las polla, si no las polla. Las polla. Las polla y la gallina. Las polla. Así es. Exactamente. Entonces, ¿qué ustedes piensan? Porque yo, todo el mundo que me conoce, nada más de ver, me sabe que yo apoyo esa vagabundería. Porque, ¿tú me entiendes? Yo siento como que la música urbana actual es como esa representación de lo que se vive en el underground. Y digo el underground para referirme al bajo mundo, donde muchísimas personas no tienen ojos, no ven qué está pasando ahí. Y, qué sé yo, como que el ritmito es muy pegajoso. Mira, Lunel, si yo difiero realmente de tu posición, ya que si nosotros, o sea, del apoyo. Ay, pero tú no lo apoyas, ella ni lo apoyas, ni gallina, ni huevo. No me gusta. Pero te veo bailando, yo te he visto bailando. Nadie puede decir que me vio bailando. Déjame sacar los videos. Ahora, bachata, merengue, salsa, eso sí. Donde quieras. ¿Por qué no te gusta? Medíate, ¿por qué no te gusta? O sea, da las razones. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo te sientes? Bueno, mira, realmente si nos vamos a los antecedentes de este tema, tenemos que decir... No digas que este es diablo, que eso es mentira. No, 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 no. ¿Esa música es de satan... No, no, mira, realmente en cuanto a... Voy a decir algo respecto a... Mi amor, pero... Pero déjenme desarrollarme. Pero dale, está ok. Es que tú no has dicho nada. Puntual, puntual. ¿Por qué no te gusta? Puntual, ve al grano. Ok, vamos ahí al grano. Como decía, los antecedentes si buscamos, eso es un reflejo del postmodernismo que empezó en 1970, a 1980, en cuando las personas empezaron a expresar el amor libre y todo eso. Antes de eso, todo debía de pasar por el método científico. Lo que no se podía comprobar por esa forma, pues estaba profundamente negado. Entonces, estoy hablando en el modernismo, que es donde yo todavía quiero vivir. En el modernismo, donde las artes realmente, las personas especializadas en esas áreas son las que realmente se veían. Entonces, en el postmodernismo es el reflejo de esta expresión de cultura. Bueno, pero... Entonces, al punto del UNERSI... ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? Pero ahora voy. Hable un poco. Yes, pero que tú no pases el postmodernismo hablando de eso y no nos dejen nosotros expresando. Ok, al punto del UNERSI, de que es una expresión del barrio, de todo eso, no, 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 no. Hay formas, hay formas en que tú puedes expresarte. Pero esa es la que utilizan, no. No, 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 Calle 13, que es un vivo reflejo. Estamos hablando de República Dominicana, no de Calle 13 ni del género boricua. Sí, ok, República Dominicana, eso es. Entonces, ellos se reflejan. Ok, pero si tú te vas al plano internacional, ya que mencionas a Calle 13, ese género comenzó así. Por lo menos... Hay una degradación de eso, a eso que se me refiero. Pero, Calle 13, ¿por qué tú no las pones? Todo esto, aquí en República Dominicana, que quieren imitar todo, es una degradación realmente. Porque cuando yo escucho esa música, a mí lo que me da deseo es ponerme a pelir. Mira, a ti te gusta el pollo, por comete este cocote, dime, el merengue también tenía su tiempo. Y cuando el merengue nació, por lo menos el merengue, no el pambiche, el otro, el perico ripiao, fue mucho lo que fue criticado. Yo escribí mucho de eso en acento, ve búscalo para que te culturice un chico. No, 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 me culturice no. No, una cosa es las letras, señores, en doble sentido, y que tú interpretes, y otra cosa muy diferente, la barrabasada de lo que se dé. Si a ti no te gusta, si a ti no te gusta, perfecto. Si a ti no te gusta, muy bien, perfecto, pero no me vengas con eso. Ya, gracias, gracias. Katherine, ¿qué tú piensas, por favor? Dame paz, dame algo más tranquilo, por favor. Ustedes, dale Katherine, que te quiere escuchar. Viene la paz. No, mentira. En medio de la tormenta. Ay, padre, la madre. Ya con tanta buena que estamos escuchando. Yo les voy a decir que yo canto feo. Ustedes, ninguno de los dos, en fin. Lo que decía, bueno, con respecto a lo que decía Lunel, sí, y también en Median, sí sabemos que la música urbana, sí es una expresión del barrio, es una expresión del barrio. A mí siempre me duele, en algunos aspectos, llamarlo música, ustedes saben por qué. Sí. Sabemos que no tienen la preparación. Hay algunos que no tienen la preparación, otros que lamentablemente usan palabras muy explícitas. Sí es cierto que algunos merengues de la época y bachatas también usaban esos términos, pero no es lo mismo decir nariz en tu pecera que decir otra cosa. No, pero que nariz en tu pecera vino cuando ya las cosas se fueron calmando. Sí, pero él vino a revolucionar. Tú hablas del uso de las metáforas, claro. El uso, el llamar eso composición también me da dolor de cabeza. Imagínate a mí, yo que soy una poeta. Como la música es la combinación, ¿verdad? Del sonido y del tiempo, pues entonces es música. Y yo soy consumidora de música urbana, cristiana. Pero no hay que reírse por eso, es música urbana. Yo me río de que lo dije contigo, no de que tú consumas eso. Sigue siendo música urbana. Mi problema de la música urbana es que yo creo que para tú expresar lo que pasa en el barrio, no tienes que ser tan explícito. No tienes que decir las palabras que no quiero mencionar aquí, que sabemos que uno de género, como tú que eres fan de la Toki, es un ejemplo vivo. No, Toki ya está en otro nivel. ¿En otro nivel? ¿Otro nivel de la música urbana de aquí? Sí, sí. Es muy explícita. Sí, sí, por eso que te digo, está en otro nivel. O sea, bueno, ¿y ustedes qué son? Sí, ella está en otro nivel. Y que está sobre, 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 sobre. Su música no es parte de país. No, no la vamos a meter en esto entonces. No, no, no la metas, no la metas. Es un tema aparte completo. Es un tema aparte completo. Porque tú me estás hablando de una persona que es promiscua y que es, tú me entiendes. Pero la música urbana, o sea, porque nosotros siempre, cada vez que debatimos el tema nos vamos a los malos, pero no sabemos resaltar quienes están haciendo música con letra limpia. ¿Quién? ¿Quién sigue el género? Ya, pero por eso estoy haciendo énfasis en algunos bullying. Por eso mencioné a Mark B, Shadow Blow. Por eso mencioné a esta niña, a Tokicha. Pero también dije que soy consumidora de la música urbana. O sea, mi problema no es con la música. No, con las letras. ¿Es con las letras? Mi problema es con las letras. Ah, niñan, 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 niñan. Es que fundamentalmente es un tema de contenido. Sí, sí. La música urbana es así con esa letra porque ese resultado de una enfermedad es un síntoma. Sí, sí. La gente usa ese lenguaje por ahí. ¿Que vayan al médico? Se comunican así. No. Pero ahora sí. Una gente del padre te entiendes cuando tú le dices, ¿qué es lo que con usted está así? Sí. Entonces es por eso que se perdonina tanto ese tipo de lenguaje en esas canciones. Porque si el público general que consume eso fue más educado. Buscaría otra opción La música urbana, como dice el nombre Es música de la ciudad Cuenta historias de la ciudad Ya sea de barro Déjalo que se exprese tú Bailar es una forma de expresión Pero mira, yo te voy a decir Todo también viene a complacer el mercado De lo que la gente está buscando Queremos letras limpias Yo quiero letras limpias Porque yo tengo un hijo Yo no quiero criarlo en ese ambiente Y de que aprenda cosas a destiempo Sin embargo, yo no me opongo a este tipo de música Cuando tú la escuchas para ti Cuando tú la pongas en un ambiente Para adultos Y por eso yo entiendo que más que regular letras Lo que hay que regular es donde se escucha ese tipo de música Ese es el problema Yo tengo dos hijos y lo controlo Pero por lo menos Y es lo que yo pienso poner en práctica Porque fue lo que en mi casa me enseñaron Aprender a andar con todo lo que hay Aprender a discernir de lo que está viendo Lo que está mal Y que por más que yo vea a una gente Haciendo, escuchando Tener la mente bien puesta Bien preparada Bien amueblada Para no caer Porque muchas veces Dicen Ah, pero que la música es una influencia Que si te hablan de las drogas Tú vas a caer en el consumismo de drogas Y no muchas veces así O sea, cae el que tiene mentes débiles En su gran mayoría En su gran mayoría Tenemos que decir que sí ¿No se sabe decir que están ahí? Porque tienen mentes débiles Y a eso es que yo me refiero O sea, cuál es el problema El problema está En que podemos decir Bueno, en mi casa no se escucha Ese tipo de música Pero en el colmado no se consume Pero tú Tienes Tú que tienes Bueno, aquí Favri es el único que no tiene hijos Nosotros tenemos hijos pequeños Gracias Amén Entonces Yo quis Diga En mi casa no se consume Ni la mía tampoco Tengo a Ana y a Mari Que lo que tiene son dos años y medio Ahorita se la puede aprender Porque en el colmado de al lado La pones Mira qué pasa En mi caso Como decía ahorita Tengo dos hijos Y en mi casa no se escucha Nada de eso Pero qué pasa El otro día escuché a mi hijo cantando ¿Por qué? Porque descubrí Que cerca del colegio Hay un colmado Que la ponen Entonces a ese niño Tú le dices Mira mi amor Esa canción no es para ti No, claro que sí Así mismo Así mismo Educarlo Y no pretender que los artistas También vengan a educar A los muchachos Y tampoco Y tampoco dice que quiere venir a censurar No, miren lo que pasa señores Hay una teoría de comunicación Que se llama Que era muy vieja Se llama la aguja hipodérmica Que decía que los medios Ay sí, la aguja hipodérmica Ajá Tiene poder sobre ti Pero eso se cambió Porque es un poder limitado Exacto Yo crecí En un entorno A mí me gusta como él habla O cállate para que lo oiga Tengo compañeros De colegios, de universidad Que escucharon Este tipo de música Y son gente bien profesionales Que no les afectó nada Mírame a mí O sea La música Por si no va a hacer Que tu hijo sea un drogadicto Exacto Que sea un ladrón Exacto Pero si Él la puede escuchar Quizá un momento El señor reprenda al diablo Pero la educación que tú le das Va a estar siempre por encima Porque al final Eso va a estar siempre por encima A eso es que yo me refería Con mentes débiles Mentes débiles Eso le pasa Si tú tienes un niño Mira la otra Me ando a decir que adiós ya Adiós Pero para allá para cerrar Si tú tienes un niño Que se está criando En ese ambiente Y ese niño no tiene Ningún tipo de orientación Y lo dejan así Como lo que coja mi bon Pero dime Lamentablemente En nuestro país En nuestro país La gran mayoría La gran mayoría No es así Mi amor En nuestro país Tenemos muchísimos problemas Empezando por el nivel educativo Y erradicar los problemas Los niveles de pobreza que hay Lamentablemente Tú no puedes exigirle mucho A la gente de un barrio Que no tiene Para que Para que estés tranquila Porque tú estás viendo Que me quiero de un galletón Entonces Señores Entonces Yo creo que El problema de que Si influencia o no influencia Que si letra limpia O no letra limpia Eso no se va a acabar De la noche a la mañana Y yo creo que cada día Dejan de censurarlo todo No me importa Te dije que te vayas a leer La historia del merengue típico Que María Luisa y yo escribimos Para que tú veas Eso yo lo leí Eso lo leí El merengue pasó por este proceso Son dos cosas diferentes El merengue pasó por este proceso Bye 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 Sobre todo señores Adiós Chau 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 ¡Gracias!